y con la novedad que los DJI MIG nos están dando problemas así es amigos tenemos diferentes reportes tanto en foros, grupos, en videos de youtube se está reportando este problema con los DJI MIG que tienen un par de problemas por ahí vamos a ver cómo solucionarlos y también vamos a hacer la actualización que ya llegó para resolver este problema en la mayoría de los casos problema número uno el problema número uno que se está reportando es cuando conectamos al transmisor algún tipo de micrófono lavalier o alguna otra conexión están metiendo interferencia por todos los comentarios y experiencias de amigos que tienen este equipo tal vez tenga que ver con la calidad de cables que vas a conectar hasta el momento yo he hecho grabaciones usando un micrófono lavalier Rode y no he tenido ese problema de interferencias cosa que como quiera aunque sea de mala calidad el cable que le conectas con otros dispositivos con otros transmisores no suele ocurrir esto esperemos que con esta actualización que acaba de llegar que a continuación la vamos a hacer se solucione ese problema también tengo un vídeo hablando de todas las características de este micrófono para que le saques todo su provecho y las configuraciones que puedes hacer por aquí te dejo el enlace o acá abajo en la descripción del vídeo donde hice el review y las pruebas incluso hasta 250 metros llega a transmitir este micrófono problema número dos viene siendo en la sincronía de audio cuando ocupamos uno de los receptores para grabar audio como grabadora independiente activamos la grabación y nos ponemos a grabar suele a veces aparecer desincronizado el audio con el que se grabó en tu cámara más incluso si ocupas los dos transmisores para grabar al mismo tiempo suele pasar este problema la raíz del problema viene cuando pasamos los archivos a la computadora por ejemplo pasan los archivos y ahora en vez de darle en borrar como normalmente lo hacemos formateamos la memoria desde la computadora a raíz de eso a mí me ocurrió el problema de sincronía en un principio yo pensé que era error mío en la edición después me di cuenta que otros usuarios estaban teniendo este mismo problema cuál es la solución manual que he encontrado es hacer un formateo pero desde el receptor con tus dos transmisores encendidos en la pantalla aparece del lado izquierdo uno y al lado derecho el otro con el dedo del lado derecho deslizas hacia arriba y tienes la opción ahora de entrar al transmisor número uno al lado verás una carpeta a esta carpeta le damos un clic y aparece la opción de formateo le damos ahí y vamos a hacer ahora un formateo desde el receptor de esta manera vamos a formatear las dos unidades ahora que ya terminaste de formatear la unidad número uno sigues con la unidad número dos del lado izquierdo de la pantalla le das le das clic en la carpeta y también te aparece la opción de formateo formateas las dos unidades y de esta manera el problema de sincronía se acabó ahora déjame en los comentarios si tú tuviste algún problema de estos qué es lo que no te gustó y si tuviste el problema de interferencia al conectarle un micrófono a la valier o otra extensión a un transmisor por favor comenta y deja en la comunidad la marca de cable que usaste o del equipo que le conectaste para ver qué tipo de cable nos están dando problemas esto ayudaría mucho a la comunidad que tiene el DJI ahora vamos a hacerle la actualización que acaba de llegar para ver si con esto ya se acaban los problemas de una vez acá abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace a la página oficial de DJI descargas DJI mic para que descargue los archivos tanto la actualización para el receptor como para el transmisor es muy fácil únicamente vamos a descargar los archivos vamos a conectar vía USB nuestro transmisor o receptor a la computadora vamos a agarrar los archivos los vamos a pasar a las unidades y eso será todo vamos a hacerlo muy rápido entramos a la página de descargas DJI que les voy a dejar acá abajo DJI mic y seleccionamos aquí la última versión del software que tenemos por ejemplo actualmente yo tengo la 72.80 y ya está la 72.87 este es para el receptor y este es para el transmisor le damos aquí en descargar y luego seguimos con el transmisor descargar son archivos que pesan muy poco por lo tanto la descarga es muy rápida ahora nos vamos a descargas en la computadora y aquí no debes de confundir los archivos uno tiene la T y uno tiene la R la T es de transmisor y la R es de receptor vamos a comenzar ahora conectando el receptor con un cable USB a la computadora lo conectamos y aquí en mi computadora aparece como unidad G y al lado viene una carpeta pon atención a esto donde vas a colocar el archivo el archivo lo vas a colocar en la raíz vamos a seleccionar la R de receptor y lo vamos a poner aquí donde dice unidad G no en la carpeta no aquí donde dice USB G lo soltamos así de rápido se pasó el archivo en tu caso puede aparecerte otro nombre nomás asegúrate que sea la unidad que acabas de conectar listo ahora lo único que vamos a hacer vamos a desconectar el cable sin mover nada nomás desconectamos el cable de la computadora y aquí nos aparece que se está actualizando únicamente vamos a esperar a que termine la actualización ahí dice actualizando y vamos a esperar en lo que esperamos que termine la actualización hacemos lo mismo con los transmisores tomo un transmisor lo conecto vio USB a la computadora obviamente deben de estar encendidos me vuelve a aparecer unidad G recordemos que tiene que tener la T selecciono este archivo y lo paso a la unidad una vez que se copió ahora quito el cable lo desconecto al desconectarlo comenzará el led a parpadear rojo y verde rojo y verde hasta que la actualización termine hacemos lo mismo con el siguiente transmisor conectamos pasamos el archismo de transmisor a la unidad desconectamos y las luces tienen que comenzar a parpadear rojo y verde rojo y verde hasta que vuelva a vibrar habrá terminado la actualización ya terminó la actualización y las dos unidades tienen el led en verde y nuestro receptor ha quedado igual nos vamos a la versión y ya comprobamos que tenemos la 7287 eso quiere decir que nuestra actualización fue correcta en ajustes del transmisor ahora tenemos la opción de apagar las luces led antes teníamos nada más para bajarle el nivel 1 y 2 ahora tenemos la opción de apagar las luces le voy a dar aquí donde dice off y se deben de apagar las luces de mis receptores están encendidos pero las luces led se han apagado por completo esto a mi me gusta porque a veces se ve mal que tengas un foquito ahí haciendo distracción cuando lo tienes puesto aquí excelente vamos a estar checando estas actualizaciones a ver que tal funcionan si se corrigen estos problemas por favor actualicen sus micrófonos y dejen un comentario como les fue con esta actualización por aquí en la descripción del video les dejo el enlace a la página oficial para la descarga también les dejo el otro video donde le hice todas las configuraciones necesarias que debes de saber los menús que debes de saber para tener un correcto manejo de estas unidades las pruebas que le hicimos de hasta 250 metros transmitiendo con estos micrófonos y así para que aprendas a usarlos correctamente haz la actualización déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!